gente pues aquí estamos en el tronque de la sien donde empieza la sien aquí estamos aquí en la bajadita esta no este es el boulevard que va rumbo a las glorias y para allá están las glorias para hasta la gloria gente gente una información gente muy importante para todas las personas que me van a ver el día de mañana va a estar vacunando a quienes les sea gente y esta información de más importante porque gente que va a venir para acá para el lado de guasave para que sepa esto van a estar vacunando mañana y va a estar lleno pero lleno 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 de carros por este cruce y si o sea les digo yo porque sí sí si bien de apuro por estos lados o algo así pueden tomar opciones otras calles porque de verdad se pone lleno y bien feo el tráfico aquí en la sien a un lado del sea como están vacunando en el sea pues ahí sí sí si piensas venir mañana para guasave puedo buscar otra opción otras calles para cruzar a guasave ya puede ser por allá por san juachín hay una calle que cruza por allá por san juachín o por de qué lado de aquí por de qué lado del canal lo brincas para allá está un boulevard así que no está pavimentado allá se alcanza a ver la calle allá y para y para los clientes de este y para que vos para que si si vienen y este y andan de apuro pues aquí se les va a tocar la carreta por por eso hay otras opciones y si vienen por aquí por ejemplo si vienen del lado de cubilete hay una opción que se baja por allá hacia abajo o si vienes del lado desde la entrada te puede meter por santa maría por santa maría y san juachín y ya para que salgas adelantito porque de verdad gente muchos 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 carros hay aquí y yo pienso que esta información es importante porque el día de mañana martes si quieres venir tu agua sabe ya vas a ver que estas calles van a estar hasta el tope de carro si tú puedes evitar este tráfico pues está mejor para ti un poco si tienes tiempo contado o algo así que te agarras por otras calles otras calles toda la gente que viene de que lado a rumbo a whatsapp por la 11 y de cubrir este pagar un saludo gente